Los leones, ¿por qué? Porque el león de la tribu de Judá está expresado en cada uno de nosotros. Somos como pequeños leoncillos de la manada. Cada uno de nosotros vamos a expresar un rugir aquí en la tierra de sanidad. En el nombre de Jesús yo quiero declarar esta bendición como palabra confirmando de que se levantan aquellos que tienen una palabra para este tiempo. Y aunque Satanás quiera callar tu boca, aunque Jezabel quiera callar tu boca, en el nombre de Jesús que tú sepas de que el Señor te ha dado una voz. El Espíritu de Jehová dice la palabra está sobre ti y te ha dado un manto de alegría, un óleo de gozo. ¿Para qué? Para sanar a los cautivos. Viene un tiempo donde se desatan las cadenas, se deshacen las cadenas con el poder de la alabanza. Así fue en el comienzo y así debe seguir siendo. Así que el león de la tribu de Judá va a seguir rugiendo, mientras que los leoncillos clamen aleluya. Bendiciones. El león rugirá cuando sus hijos griten aleluya.